Hoy no va a haber Face Reveal, pero va a haber Hands Reveal. Hola, soy Green Retro Man. Y ahora, gracias a Hooyeon, esta tableta es mi herramienta de día a día. Me encanta. Revelación de manos, chicos. Aquí está. La tableta es la Hooyeon Canvas 16-2021. Su pantalla es Full HD. Tiene una gama de colores muy amplia y se nota. Su pantalla muestra los colores muy vívidos. Muchísimo mejor que mis pantallas. Muy bien, entonces esta ya es la tableta. Está muy delgada. Bien, sigue delgadita esa. Esta tableta, como la gran mayoría, tiene botones para poder trabajar con shortcuts. Aquí su botón de power, los otros botones, por lo que escuché son configurables. El lápiz con el que viene la tableta tiene la nueva tecnología Pentek 3.0. Tiene más de 8000 niveles de presión. Puedes girar el lápiz y se acomoda a como tú te muevas. Y no, no necesita baterías. Como muchas tabletas actuales. Ok, después viene una cosita que es para poder poner el lápiz. Entonces esta cosa y pones el este para que lo tengas así en tu escritorio. Si tenías una tableta antes e instalas los drivers de la nueva tableta, los drivers de la tableta anterior ya nos servirán. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Bueno, miren, esto es como un stand para poder poner la tableta. Ah, ya, sí. Aquí tienen varios stands, varias posiciones en las que se puede poner. Todas estas partecitas de acá, tú las puedes ir colocando. Iría de este lado. Ahí está. Y ya esto se puede ir inclinando dependiendo qué tan alto lo quiera uno o no. Después también vienen accesorios. Accesorios que había visto a unos compañeros del trabajo. Viene como un trapito. Esta cosita aquí dice Huyon para poder limpiar la tableta. Miren, oh, oh, estoy limpiando. Y después este es como un guantecito que se puede poner izquierda o derecha. Dependiendo cómo... Ah, mira, hasta aquí dice Huyon. Huyon. Para que yo pueda escribir aquí, dibujar sin ningún problema y pueda deslizarse la mano. Como si se sintiera... Bueno, para que se sienta como más ergonómico. Ajá, para que yo no esté manchando. Miren, ya manché aquí con mi manota. Ah, y además, no les conté. Esta cosita se puede abrir. Acá adentro hay diferentes tipos de puntillas para que se les pueda cambiar la puntilla. Esta puntilla que ya me enfoca aquí se puede cambiar con todas estas de acá. Y además, por si se me dificulta sacarla, para eso existe esta cosita que pusieron allá adentro. Tú pones aquí la puntilla, la sacas y ya puedes empezar a usar otra. Bueno, es para más facilidad para el usuario. Está cool. Se puede conectar a la PC de dos maneras. La primera es con el cable 3 en 1 USB que tiene HDMI, USB y conexión a luz. La otra conexión que tiene es el cable USB-C. Solo funciona si tiene tu computadora en su conexión USB-C estos íconos. El Thunderbolt y el DisplayPort. Si tu computadora no tiene uno de estos íconos, entonces esa salida de tu computadora no sirve con esa conexión y tendrás que usar el 3 en 1. ¿Por qué? Pues por lo que entendí es que no tiene la suficiente energía para poder transmitir imagen a tu pantalla. ¿Y qué es lo que pasaba entonces? Pues me aparecía un mensaje de error en la pantalla de que no encontraba la imagen. Sí detectaba la tableta, pero no sirve la pantalla. O sea, se usa como tableta tradicional. Aunque bueno, eso también es una ventaja y ahorita se los voy a contar. Mi computadora, según yo, era muy pro y a la mera hora no. Tuve que conectar el 3 en 1. Para poder conectar el 3 en 1, si la ves de frente y las conexiones están del lado derecho, la de arriba es la que se une al 3 en 1 y la de abajo es para el USB-C. Después de eso, fue una delicia trabajar con la tableta. Una maravilla. Solo había visto la Huion con un amigo, Erucas, que tiene un arte maravilloso. Les dejo su arte en la descripción. La he estado usando para mis animaciones y dibujos. Me ha facilitado mucho el trabajo y los procesos en general. En el caso del dibujo, me ha ayudado a hacer mucho mejor los sketches de una manera más natural y también me ha ayudado a hacer un lineart de mejor calidad. Las animaciones están hechas en Toon Boom Harmony y los dibujos están hechos en Clip Studio. Por cierto, estoy a punto de abrir un curso de animación para el 22 de julio, así que estate bien atento a mis redes. Además, si quieren usarla con celular, también se puede. Y también para la Nintendo Switch. ¡Ja, qué pedo! En conclusión, esta pantalla lo tiene todo. Buen tamaño, los colores son muy vívidos y la calidad de la pantalla y el lápiz son muy buenos. Además, no es tan grande. La puedes llevar a todos lados. Muchísimas gracias a Huion por la tableta. Y si quieren una, les dejo el link en la descripción para que lo chequen y lo compren. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Muchas gracias a todos. ¡Chao, chao!